Familias que habitan a orillas del estero Salado y cuyas casas se inundan durante los aguajes podrían ser reubicadas, así lo señaló el alcalde Guayaquil Jaime Nebot. El burgo maestre recalcó además que el busto en honor al expresidente de la república, León Fébrez Cordero, será ubicado en el malecón 2000 a pesar de la oposición de la Defensoría del Pueblo. Sobre el busto en honor a León Fébrez Cordero. En la laguna estará el monumento a León Fébrez Cordero, lo vamos a poner allí posiblemente la primera quincena del mes que viene, eso está decidido y así va a ser. Reubicación de casas construidas a orillas del estero Salado. Si hay alguna casa que no puede ser salvada, será desmontada y reubicaremos, no desalojaremos, sino reubicaremos a la persona en otra vivienda digna. Sobre las competencias municipales. Según ellos debemos pasar de una concurrencia que erróneamente es solo municipal a perder la competencia en forma total y tal que tengamos que pedir autorización, no señor, yo no estoy de acuerdo con eso. Sobre el puerto de Guayaquil. No se llevarán el puerto, primero porque no los vamos a dejar y segundo porque la tradición portuaria de Guayaquil no está en discusión, este no es un problema de Guayaquil. El 83% de la mercadería que ingresa y egresa al Ecuador no petrolera ingresa y egresa por el puerto de Guayaquil, eso no se puede cambiar. Avances de la construcción de los puentes que unen a Guayaquil con San Borondón y Daule. Los estudios, si mal no recuerdo, debemos estar a unos 60 días de que nos los entreguen. El financiamiento lo he conversado yo con la CAF, más bien a nombre y en conjunto con los alcaldes de San Borondón y Daule. El estudio financiero debe estar, si no antes, al mismo tiempo que el estudio de carácter técnico. Gema Oravo, Hotelerama Noticias.